Ese dolor con el que tú venías arrastrando sale de tu corazón en el nombre de Jesús Yo sé que te dolió pero ya terminó dice Dios Deja atrás lo que quedó atrás Así te dice Dios yo hago cosa nueva Aquí hay alguien a quien Dios le dice yo hago cosa nueva Yo sé que parece que te quedaste sola Pero mis ángeles acampan alrededor de ti Te he puesto cerco, estás cubierta Dios mío Le estoy hablando a una mujer que se siente sola Pero que el Espíritu Santo hoy la abraza Dice Dios tú estás fuerte aquí Yo soy tu marido Yo soy tu hacedor Nada te va a faltar Yo sé los años que tienes por delante Estás turbada porque has dicho quién va a cuidar de mí ¿Quién me va a cuidar? Dice el Señor a los que he cargado desde el vientre Y los he llevado desde la cuna Aún en la vejez cuando ya peinen canas Yo seré el mismo Yo seré su Dios Yo le sostendré Dice el Señor te abrazo hoy como Padre Para que sepas que no estás sola Dios mío Padre Mi alma adora ¡Gracias!